Esa vez no es que le dais She told me baby no te quiero a mi lado Mi mente es just on a device Me encuentro al luz no le importa si estoy llorando Esa vez no es que le dais She told me baby no te quiero a mi lado Mi mente es just on a device Me encuentro al luz no le importa si estoy llorando Ya lo sé si estoy bien I want to flex with my friends Take the cash and leave the game What I could do without a break When I'm not serious I made a lot of mistakes When I am serious I want to kill myself Ahora yo me encuentro solo en mi habitación Mirándome al espejo que cambio un montón Esa shorty me hizo daño me robó el corazón Se llevó lo que quería no me queda nada amor Esa vez no quiere dais She told me baby no te quiero a mi lado Mi mente es just on a device Me encuentro al luz no le importa si estoy llorando Esa vez no quiere dais She told me baby no te quiero a mi lado Mi mente es just on a device Me encuentro al luz no le importa si estoy llorando Me encuentro al luz no le importa si estoy llorando Me encuentro al luz no le importa si estoy llorando No le importa si estoy llorando No le importa si estoy llorando asked Gracias.